Compareció en corte el presunto responsable de la persecución policial de Miami Beach en el que murió una mujer y dos oficiales resultaron heridos. Victoria Joseph desde la cárcel del condado nos informa. Gracias, muy buenas tardes. El implicado quedó identificado como Timothy Bowers de 35 años, quien fue arrestado en horas de la noche de este martes mientras se encontraba en el estacionamiento del Hotel Collins en Miami Beach. Pasadas menos de 24 horas del robo de un auto BMW en la avenida Collins y la calle 74, que desencadenó una persecución policial y un choque en el que murió Yvonne Reyes de 68 años, las autoridades lograron arrestar a Timothy Bowers, quien estaba sentado en el asiento del pasajero de un auto Nissan Versa en compañía de otro hombre, identificado como Richard Lamar, quien también fue detenido. Según la orden de arresto, la policía los encontró en posesión de cocaína, Xanax y marihuana. Este individuo es responsable de causarle heridas a nuestros oficiales. Fue muy lamentable lo que ocurrió en nuestra ciudad. Timothy Bowers enfrenta cargos de hurto, resistencia al arresto sin violencia y posesión de cocaína. Por su parte, Richard Lamar, también de 35 años y quien reside en Memphis, Tennessee, fue acusado de posesión de marihuana, Xanax y cocaína. A Timothy Bowers, quien a esta hora continúa tras las rejas, le fue fijada una fianza de 7 mil dólares. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph. Gracias. Gracias.